3, 2, 1 vamos a irnos aquí al Springboard y fijaros que pulsamos en el botoncito de volumen más o volumen menos, da lo mismo, aunque se llama el tweak volumen más, funciona con los dos le damos al de volumen más y fijaros que nos aparece el OSD convencional de volumen para bajar el volumen o para subir el volumen en este caso del Timber, ¿no? pero vamos a hacer otra cosa, porque vamos a irnos a en este caso el volumen está al mínimo perfecto, vamos a irnos a la sección de podcast y vamos a escuchar a reproducir nuestro podcast de Senacast Daily, que ya sabéis está disponible en iTunes y en Evox, bueno le damos al Play y ahora cuando estamos reproduciendo un podcast, música, lo que nosotros queramos desde Youtube, incluso desde cualquier aplicación de reproductor de audio, pues fijaros que nosotros pulsamos otra vez en el volumen más y fijaros que ahora el OSD, el hat es diferente, fijaros que este es el tweak, es personalizable, nos modifica completamente el OSD de volumen y nos lo deja de esta manera nosotros aquí fijaros que podemos tocar, como veis el volumen, lo voy a subir, fijaros que podemos tirar el audio 15 segundos adelante 15 segundos atrás, aquí podríamos tocar incluso el tiempo y fijaros que aquí hay una flechita que cuando nosotros la pulsamos nos va a aparecer más opciones si pulsamos en el icono del podcast nos iríamos a la aplicación que está reproduciendo este audio, fijaros que nosotros aquí nos iríamos con el botón de cámara nos iríamos a abrir la cámara convencional y nosotros con este botoncito de aquí en medio abriríamos la aplicación de iMessage para escribir rápidamente un mensaje esto es lo que hace el tweak, la verdad es que es bastante sencillito, vosotros estáis escuchando vuestra música, vuestros Spotify vuestros podcasts, lo que queráis tenéis el botoncito de volumen más y aquí tenéis un menú muy interesante que nos va a aportar un poquito más de productividad cuanto menos ¿no? y por lo menos el control de volumen completamente accesible rápidamente porque le damos al botón de volumen y luego tenemos aquí pues la barra para ajustarlo como nosotros queramos tirar para adelante o para atrás muy interesante este tweak chicos y chicas os lo recomiendo y nada aquí finalizamos este vídeo un tweak bastante simple espero que os haya gustado si es así ya sabéis podéis apoyarnos con vuestro me gusta y nada que nos vemos en un próximo vídeo aquí en elsanacode.net chao